Nosotros, es la primera vez que participamos en este proceso, a partir de un sinúmero de propuestas y también de inquietudes nuestras. Vengo de una familia que, pues, aprendí eso en mi casa, eran mis padres líderes comunitarios y yo decía, tengo que participar. Obviamente nos ha tocado un momento muy difícil y como mujer de reto, pues, aquí estamos. Mucha gente me dijo, Emeline, pero la verdad es que, mira, te lo decíamos, no entres a la política porque las cosas son tan difíciles, partiendo de que vengo primero de una regiduría y de la renuncia del que era nuestro candidato y posteriormente ahora, pues, aceptamos la diputación luego de que el partido, pues, nos pidiera completar la cuota femenina. Yo creo que nos ha tocado momentos especiales, tanto al compañero Andy como a mí, pero no menos importantes y también, sobre todo para nosotros, poder demostrar los aportes que podemos hacer. Yo creo que como gente nueva dentro de la política, yo digo, una nueva generación política que no tiene que ver en nada con la mentalidad, con la edad, sino con la mentalidad y con el accionar, con la visión. Pues, pues, nos toca hacer esta política, pues, este proceso totalmente diferente. Pues, así mismo es, como dice Emeline, ha sido un recorrido, un recorrido muy atípico dentro de la política. Es la primera vez que estamos aspirando, pero hemos participado mucho en política, ya que tenemos todo el tiempo formándonos debajo de las alas de nuestro padre, de Johnny Ventura, que ha estado todo el tiempo activo en política. Y esta campaña ha sido muy especial, porque ha sido una campaña de solidaridad, más que del bullicio que siempre se lleva en la campaña. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer, de mostrar propuestas, he visto propuestas de Emeline y lo que hemos, no hemos acogido, no hemos abrazado a la tecnología para poder hacer llegar a estas propuestas a que la gente las conozca. Y sepa que nosotros también estamos aspirando. Para mí fue un placer que el Congreso se llenara de amigos, que es lo que somos, la mayoría de los que estamos participando en esta contienda. Porque entiendo que así vamos a hacer que las cosas pasen y que pasen para un bien de la República Dominicana. Mira, en el caso de ustedes, Emeline, que viene de ser presidenta de AcroArte y de conocer a fondo lo que son las necesidades de los artistas, sobre todo algo tan simple como lo que está viviendo en este momento, es que no tienen actividad. O sea, esta pandemia nos ha dejado sin poder tener participación y actuaciones, que es realmente su sustento, independientemente de lo que es la clase artística, que sí, por la música, todavía tiene ciertos rendimientos. En el caso de ella, tiene esa parte ya de experiencia. Y en el caso tuyo, Andy, como cantante, como el grupo musical, también ahora tienes que saber cuáles son las propuestas hacia ese segmento que ustedes podrían estar interesados en motivar y en sustentar inmediatamente lleguen a un congreso. ¿Cuál pudiera ser la primera propuesta de cada uno de ustedes? Bueno, en el caso nuestro, y qué buena pregunta, porque Fabio y Andy, que saben que tienen tanto tiempo también en la música, en el arte, cobijado bajo una sombrilla tan importante como, y una institución musical como es Don Johnny Ventura, decirles que mucha gente me ha dicho a mí que la cultura y el arte no vende, y que si yo estoy loca, componer esa parte dentro de mi propuesta. Y a mí me dolió tanto eso. ¿Tú sabes por qué? Porque después de que nosotros estamos hablando de eso en el debate y de gente como Andy, que también tiene un compromiso dentro del arte, pues hay otros candidatos que nunca han hecho nada por el arte, que sí están hablando de propuestas para el arte. En ese sentido, nosotros hemos querido poner sobre el tapete un tema importante y que está de manifiesto ahora, nosotros vamos a trabajar con un fondo de emergencia cultural. ¿Tú sabes por qué? Por eso que tú planteabas, Fabio, porque hemos tenido que salir corriendo a implementar programas para ir en ayuda de la clase artística. Si tuviéramos un fondo de emergencia cultural que estuviera trabajando y aplicándose como tal, no estuviéramos que tener y salir corriendo en momentos como este. Es importante para nosotros que accionar en ese sentido y un compromiso que tengo también con la clase cultural y artística. De igual manera, nosotros hemos planteado dentro del área del arte y la comunicación, pues trabajar muy de cerca. Ya vengo haciéndolo hace mucho tiempo. Los productores que estuvieron impulsando en sus inicios este anteproyecto de ley estuvieron reunidos conmigo y desde el periodismo también le hemos dado seguimiento y hemos estado colaborando. Es en la aprobación de la ley de audiovisual que tanta falta hace a la industria de la televisión dominicana, una especie de rescate, sobre todo para los productores, para los talentos, pero en esencia para el público y la calidad. Pero también hay un punto interesantísimo que ahí yo sé que voy a contar con la ayuda de compañeros y amigos como Andy, como Don Johnny también, que le duele mucho a nuestro país y sobre todo en la parte musical. El hecho de que da pena que nosotros tengamos que salir del país para disfrutar una ciudad como por ejemplo, como pongo yo de ejemplo, Nueva Orleans, donde nace el jazz. Ahí tienen a Bourbon Street, una calle que todos los años, año tras año, llama la atención de muchos turistas. Entonces, ¿por qué nosotros teniendo dos ritmos tan importantes, que son patrimonio inmaterial de la humanidad, no le damos valor a eso? Y partiendo de nuestra música, de nuestra gastronomía, de nuestra artesanía, no traemos los turistas al casco urbano. Entiendo que Santo Domingo, y vamos a trabajar para que Santo Domingo sea declarada la ciudad del merengue. Esos son tres compromisos que tengo a la llegada del Congreso con Dios delante y sobre todo por el arte, por la cultura y por nuestra industria, que es importante.